¡Suscríbete! 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 El tapete. Ya sé. No, es por tapete. Ay, me gustaste. Es una memorita. Mira, parece como el de... Uy, resulta. Sí, es un charco. Chocolat. Mucho chocolate. Chocolat. Mira, ahí están haciendo los huevos ya. ¡Órale! Hoy te la van a ver todos. ¡Qué rico! Mira, ahí salen los tornillos. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Se le fueron arriba? Ah, sí. La dos. La dos. Mucha grana. Así nada más me permiten agarrar uno. No. No. Agáralo. No, no, no. Sí, gato. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. Déjalo suficiente. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.